Orcón, 11 de marzo de 1990. Mi abuela lanzaba besos como un kalashnikov. Mi abuela lanzaba sus saberes de la vida. En los besos, en la voz, en el tacto, en la mirada. Mi abuela y la tuya no sabían leer. Nuestras abuelas tenían un conocimiento que tú y yo somos incapaces de entender. La educación nos ha puesto en otro sitio. La norma que no nos deja ver, ni oler, ni cagar. Tu abuela no es la Hannah Arendt. Tu abuela no es la Susan Sontag. Mi abuela no fue el Che. Tampoco una poeta bohemia y comprometida. Menos aún alguien que discutiera sobre la Segunda Guerra Mundial. Ni de los guerrilleros maxistas. Ellas conocían la lluvia, el exceso de temperatura, el equilibrio inestable de la economía. Y se pasaban por la concha sus prótesis. A tu abuela le duele un pómulo. A mi tía le duele el pecho. A mi sobrina le duele el coño. Y juntas reinventan el desarraigo. Una comunidad del dolor. Y se tejen capacidades subversivas del mate, de las medialunas, de sus fluidos, de sus llantos y de sus tés. Nuestras abuelas nos lo enseñaron así, en sus 600 besos por minuto de un Kalashnikov emotivo. Valparaíso, 22 de agosto de 2011. Siempre he tenido fe en las coincidencias, en el poder de los encuentros fortuitos, en la irracionalidad de un acontecimiento. Creo en la pacha, en las ramas, en los troncos y las hojas, en la lluvia, en el poder de los colores, en la capacidad subversiva del devenir árbol. Creo y soy para el mar y del mar, decía Miguel Bosé repitiendo, creo en ti. En su húmeda juventud, el blanco Miguelito, sin saberlo, conectaba con la reunión irreversible con la naturaleza. Potencia de la fuerza en su recta de lo desviado, de lo naturalizado, de lo errado. Las ratas herbívoras nos comemos los pétalos, devoramos los brotes, succionamos los frutos, le damos besos a las hojas, regamos las hojas, nos fumamos las hojas, hervimos en agua las hojas y vivimos sus memorias corporales, su placer y su desgracia. No hay nada más triste que el poder de los blancos sobre la tierra, los negros, los indios, los mestizos, los trans, los tuyidos, los migrantes, los maricas, las vacas, los cerdos, las gallinas y las ovejas, los orificios, los fluidos. No hay nada más triste que el poder blanco. La unión irreversible con la naturaleza genera la explosión del germen germánico y el nacimiento de ciudades y pueblos nuevos, gobernados por perros y por flautas, por camellos, por cocodrilos, por ornitorrincos. Nos invaden las raras. Lavapiés 4 de mayo de 2017 He propuesto juntar el tiempo del ocio y del trabajo en el Google Doc, el Facebook, la oficina, el bar, la cama. Eliminar las estructuras organizativas de la duración. Una escucha impura que acalle el ego. Oír el cuerpo, no repetir. Tu cintura en el borde de Madrid no es esperar nada más que la playa de Lavapiés. Creer que la playa de Lavapiés es el centro de Madrid, del Estado, que no es su frontera. No darse cuenta que esa frontera está ahí, que en el tiempo de la vida no hay frontera. Entre el deseo, el trabajo, el ocio, trabajamos, follamos y nos embriagamos por derribar esa frontera. Las dos fronteras. La cotidiana de Lavapiés, o aluche, y la moderna de los tiempos de vida, existe una adicción ineludible, un deseo permanente de cruzar los bordes de la vida, de lo humano a lo bestial, de venir rata, hormiga, lechuga, mosca, sudaca. No se trata de la política del poncho en el espacio público, en el museo, en la casa inventada, la tapada, como lugar de la duda, la imposibilidad de la visión, la impostura del código. Porque nos enseñamos, en esa ausencia del rostro, nos explicitamos como sudacas, que viven, comen, cagan con la misma intensidad con la que laburan. En la exposición corporal, la extrañeza de lo tapado. Devenir sudaca es devenir travesti, transformar el signo de los códigos envasados, la impostura del ego y la afrenta a la lengua madre. Bienvenidos y bienvenidas a otra intervención de Nación Marica. Como ya saben, nosotras estamos en este trabajo de estar en diferentes espacios, diferentes territorios. Con nuestro programa, llevamos el espacio, nuestro programa al espacio público, a las plazas, a las calles. Y también este año nos hemos propuesto, pues, visitar diferentes territorios, ¿no? Y conocer las luchas y tal vez generar algunas alianzas y tender algunos puentes para lo que nosotras creemos que es importante, ¿no? Irrumpir esos espacios que generalmente son destinados a la binariedad, a la heterosexualidad y al patriarcado, donde las disidencias y las diversidades de repente no ocupan estos espacios, a menos que sean fechas específicas, ¿no? Y también, por otro lado, creemos que también sentarnos a hablar y reflexionar sobre los temas, sobre las luchas que estamos haciendo, pues, de alguna forma también va a ayudar a que el sistema se caiga, el sistema patriarcal, ¿no? Porque, como siempre decimos, o como siempre digo yo, que para que el sistema caiga hay que pensarlo también y para pensarlo también hay que reflexionarlo, sentarse y a partir de eso hacer acciones, ¿no? Y nosotros creemos que esos espacios son importantes. Y ahora nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz haciendo estas intervenciones callejeras y nos hemos trasladado a la plaza principal del Plan 3000, ¿no? Y con nuestra invitada que ya está... ¿Cómo te he preguntado si te...? No importa. No importa, invitada. No tengo problemas. Ah, ya. No tengo problemas con los pronombres. Ya. Y ya estamos aquí con nuestra invitada. Ella es Pedro Arevalo Alvarado, investigador, investigadora y activista por los derechos humanos. Pedro, bienvenida, bienvenido a Nación Marica. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Pedro Arevalo Alvarado. Como lo menciona, soy investigador, también educador y soy una persona koya, quechua y orgullosamente también maricón. Y bueno, Pedro, ¿qué más nos puedes contar de ti? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo más te presentarías para que la gente te conozca un poco más? Bueno, me considero investigador porque es creo que una de las formas en las que me gusta acercarme a problemas, ¿no? Conocer un problema, investigar un problema y también de cierta forma generar acción con ese problema. Entonces, me asumo como investigador. De hecho, igual, el puesto laboral que actualmente tengo es como investigador en una institución. También genero procesos de educación. Me considero como un educador alternativo. Contribuyendo principalmente desde la educación integral en sexualidad, ¿no? Que es una causa que milito junto con los movimientos feministas y la diversidad sexual. Y bueno, Pedro, nuestra pregunta recurrente e importante también en estas intervenciones callejeras es... ¿Qué significa para ti estar en el espacio público, ocupar el espacio público, retomar el espacio público desde tu corporalidad, Marica? Bueno, en este caso estamos en el Plan 3000, en la ciudadela más grande del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Tiene muchas características interesantes, ¿no? Es un lugar muy popular, un lugar con mucha población migrante de occidente. Para mí es muy importante tomar estos espacios y poder, desde nuestros cuerpos, usarlos, ¿no? Usarlos, vivirlos aquí, vivir nosotros y habitar estos espacios. Creo que reivindicamos lo que somos, sacamos de este concepto de lo normal o lo normal o lo común o lo que no es común cuando habitamos esos espacios, ¿no? Pero visibilizar siempre me parece una estrategia muy importante, muy vigente y más en un contexto como lo es en Santa Cruz de la Sierra, donde la vulneración a los derechos humanos de personas, de la diversidad sexual, es muy fuerte, ¿no? ¿Y qué significa para ti estar en el Plan 3000, no? Sabemos que el Plan 3000 tiene una historia de resistencia, ¿no? al proyecto hegemónico Camba, digamos, ¿no? Que el Plan 3000, como tú ya lo has dicho, es una población migrante racializada. Todo lo que no es el proyecto de la Nación Blanca Camba, que siempre, como a partir de la política, a partir de las autoridades, se pretende vender al país, ¿no? Entonces, como que este lado es el lado marginal, digamos, de Santa Cruz, ¿no? Entonces, para ti, desde esa cualidad que tiene, desde esas características, tiene este espacio, ¿qué significa para ti estar aquí? Bueno, el Plan 3000 es muy caótico. Es uno de los lugares más diversos que yo puedo ver, en Bolivia incluso, porque aquí puedes ver a Blanco, puedes ver a Cholo, a Indio, a Indígena, puedes ver a Menonita, ¿no? Puedes ver a muchas personas racializadas o no, que tratan de convivir, tratan de trabajar y como lo mencionas, resisten a un proyecto de una élite cruceña, ¿no? Desde el Ocamba, desde un modelo económico, aquí se maneja una dinámica diferente. Es una dinámica muy distinta en la cómo se maneja esta ciudadela, que se ha construido desde el caos, para mí, desde mi parecer se ha construido desde el caos. La ciudadela de Santa Cruz ha surgido en muy poco tiempo, es la ciudadela también más habitada de la ciudad de Santa Cruz y ocupar este espacio como personas de la diversidad sexual, como lo mencioné hace un momento, es reivindicarnos, reivindicar nuestra identidad, salir de la periferia, aunque estamos en la periferia, en teoría, para la élite cruceña, esto sí sería la periferia, pero no nos ubicamos exactamente desde la periferia, ¿no? Para mí este es el entorno donde yo vivo, donde yo he crecido 19 años, que llevo viviendo aquí, me conozco casi todas las calles, entonces esta para mí no es la periferia, este es el lugar donde vivo, el lugar que habito, el lugar donde he conocido mi sexualidad, ¿no? Donde me he encontrado a mí mismo y un lugar que también me plantea muchos, muchos retos como persona abiertamente en la diversidad sexual, porque sí se puede ver y se puede vivir ciertas violencias, ¿no? Porque igual este discurso de la élite cruceña ha calado y va calando de hecho de a poco en lo que es el Plan 3000, se van creando ciertos movimientos incluso que tratan, por ejemplo, manejándolo en esos conceptos de blanquearse, ¿no? Buscan asimilarse a lo que puede ser una unión juvenil cruceñista o a un comité cívico cruceñista, ¿no? Que no es casualidad que en la mayoría de sus representantes, hombres con alto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, vive un caos. Para mí es una ciudadela muy caótica, sus propias complejidades las tiene, pero creo que está en mucho crecimiento, tiene mucho potencial y hay muchas reflexiones todavía que en el Plan 3000 se necesitan instaurar. Y Pedro, para nosotros Plan 3000 tiene un componente político muy importante, ¿no? Y eso se lo debe también a su historia, ¿no? No sé, tal vez a lo que tú conoces podríamos definir algunos, de repente, hitos históricos, políticos, sociales, que hacen que este Plan 3000 sea, digamos, que no concuerde con el proyecto de Nación Canva, que es el Santa Cruz Central, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían como que esos hitos de repente que podemos recordar? Se me ocurre el 2019 que ha sido un lugar de resistencia política aquí, en el proceso del golpe que ha habido en ese entonces, ¿no? En los 80, bueno, después de la hiperinflación, justamente en Bolivia en el 82, cuando volvemos a la democracia, muchas familias mineras perdieron cierto subsidio que les daba el gobierno a los trabajadores. Entonces tuvieron que emigrar a lo que es el Oriente Boliviano, algunos incluso al Trópico de Cochabamba. Yo soy del Chapare, por ejemplo, también tengo parte de mi historia y mi vida ahí en el Chapare. Emigré para aquí, para el Plan 3000, hace 19 años, cuando tenía 4 o 5 años. Y esta historia se ha venido repitiendo desde los 80, ¿no? Población racializada, migrante de Occidente, que se viene en busca de oportunidades, ¿no? De ahí también la frase que se reafirma por los cruceños, las cruceñas, que es ley del cruceño la hospitalidad, ¿no? Y no es casualidad eso porque sea entre los mismos cruceños, sino es porque llegamos los migrantes de Occidente a habitar también este territorio. Entonces, el Plan 3000 comienza a surgir de golpe, ¿no? De golpe, porque esta no era como exactamente el lugar donde habitaban las familias, sino era el norte de Santa Cruz, pero tras una inundación que ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, es que se los reasigna de lugar, ¿no? Geográficamente se los traslada a esta zona, 3000 familias se vienen a vivir en esta zona, familias mineras, familias migrantes, entonces comienzan a construir esta ciudadela. Como podrás haber visto, esta ciudadela se caracteriza por un alto comercio informal. Aquí el comercio informal es lo que abunda, por ejemplo. Y se ha ido construyendo de esa forma, ¿no? Con el comercio informal, no con esta línea de proyecto de la élite cruceña. Si hay empresarios, son en el Plan 3000, seguramente, pero no bajo este discurso de la élite cruceña, justamente del comité cívico. Y en el 2019, este fue un campo de batalla. 2019 fue un campo de batalla e incluso después, ya cuando ingresó el gobierno de Luis Arce, también fue otro campo de batalla, donde se vivieron momentos muy, muy, muy fuertes de alta violencia, porque aquí hubo enfrentamientos directos, ¿no? Enfrentamientos directos porque se asumía que este era el lugar, por ejemplo, donde habían collas, donde habían masistas, ¿no? Porque muchas personas asocian como, si eres colla, seguramente eres masista, ¿no? Es un estereotipo que está muy presente en Santa Cruz. Entonces, hubo aquí revueltas entre supuestos masistas y supuestos defensores de la democracia, los que el sí, los que el no. Se creó mucha convulsión. Pese a todo ello, y ya más adelante con la pandemia, el Plan 3000 supo resistir. Pienso que tiene una capacidad de alta resiliencia. Es un lugar que tiene sus propios liderazgos, tiene sus formas de resistir, lo ha hecho en las calles, lo hace con el trabajo. Creo que la gente, una característica es que es muy trabajadora y es una forma de resistencia también para mí, que trabajan y salen a las calles, porque, bueno, aquí también una característica es que lo gubernamental está como muy ausente, ¿no? Muchas de las políticas, digamos, que uno espera en favor de la educación, la salud, aquí se las, creo que se las viene a experimentar, más que a trabajar, ¿no? Entonces, hay muchas carencias, pero pese a todo ello, la gente continúa porque tiene que sobrevivir y es lo que hace, ¿no? Es lo que se viene a hacer en el Plan 3000. Por eso es resiliente y muy resistente para mí. Y Pedro, tú que has estado viviendo aquí muchos años, ¿podemos hablar del sujeto político del Plan 3000, digamos, que es Coya, ¿no? Que no es Camba, tal vez como ese sujeto político de lo Camba. ¿Podemos como que definir cuáles estos son sujetos políticos? Porque son dos proyectos diferentes, dos formas de ver el país diferentes, ¿no? Pero que están en un mismo territorio. Camba Coya, ¿no? Esa es una palabra que se escucha mucho en Santa Cruz y que para, bueno, hay que resignificarlas o entenderlas en el contexto de Santa Cruz, ¿no? Coya no se entiende lo mismo en La Paz que lo que se entiende en Santa Cruz. Porque Coya en La Paz puede ser el Jaila, pero aquí Coya no va a ser el Jaila. Aquí Coya va a ser el indio, el moreno, al que se percibe como cholo, ¿no? Entonces, Locamba Coya, por ejemplo, aquí se ha ido reflexionando y justamente veo en muchos jóvenes, muchos adolescentes también, como, por ejemplo, buscan en ese proceso de blanqueamiento sentirse más cruceños, ¿no? Cuando eminentemente tienen una profunda raíz Coya, ¿no? Siempre a mí desde muy pequeño me han señalado de Coya. Nunca me ha parecido un insulto, nunca me ha parecido un insulto, pero sí entendía que muchas personas se reían o les parecía gracioso o vergonzoso. Yo no lo entendía. Siempre me he asumido como Coya y también como Quechua. No para mí como insultos, pero para muchas otras personas sí, ¿no? Entonces, justamente aquí en el Plan 3000 algo que yo veo es mucho eso, del Camba Coya. Muchas personas, sobre todo jóvenes, voy a enfocarme más en jóvenes porque lo he escuchado, lo he vivido, ¿no? Jóvenes que les molesta, por ejemplo, que hagan una entrada folclórica, dicen, ah, estos Coyas, ¿no? Pero su abuela es de pollera, ¿no? O su abuela hablaba Aymara o su abuela habla Quechua, ¿no? Pero él se desentiende porque, claro, como te mencionaba, este discurso de lo Camba, lo cruceño, lo en contra de un gobierno centralista, no opresor, que no deja que Santa Cruz crezca porque Santa Cruz se jacta, digamos, de todo el proceso que han vivido, de todo el centralismo que los ha oprimido históricamente y de que es su modelo el que los ha llevado a crecer. Sí, en parte sí, pero ese modelo no pudo haberse dado sino es también en colaboración con el occidente, ¿no? Entonces, yo percibo, por ejemplo, a muchos adolescentes y muchos jóvenes Camba Coyas intentando acercarse a hacer cambas, se asumen como cruceños y dejan de lado o no quieren asumirse como Coyas, ¿no? Es proceso de cada quien, lo entiendo, pero hay mucho que reflexionar ahí, ¿no? Pese a eso, sin embargo, aún sigue viva mucha de las expresiones culturales de Occidente aquí. Hay muchas entradas folclóricas, muchas danzas tradicionales que se ven en Occidente, digamos, aquí también se las ven, muchas de las fiestas, incluso hay prestes y demás, ¿no? Es muy interesante cómo también aún perviven esas cosas. Para cerrar ya esta parte de analizar el espacio y dónde estamos y qué significa el Plan 3000, ¿por qué le incomoda el Plan 3000 al gobierno central? ¿Al gobierno central? ¿Al gobierno central departamental, no? O sea, o de repente al proyecto de Nación Camba, seguiremos hablando, porque ese es un proyecto, ¿no? De blanqueamiento, es un proyecto donde los indios no están, es un proyecto donde la clase popular no está. O sea, para ser Camba tienes que ser empresario, blanco, heterosexual, católico, fundamentalista, ¿no? Entonces, como que son características, ¿no? Que ellos como que muestran, este es nuestro proyecto de país o nuestro proyecto de región, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué el Plan 3000 incomoda tanto este proyecto de región? ¿Cuál sería como que tu opinión o tu visión respecto a eso? Algo muy interesante con esto del proyecto Nación Camba de la élite cruceña es que plantean un antagonismo contra lo occidente, ¿no? Pero también existe un antagonismo contra lo indígena, porque hay muchas personas de pueblos del oriente boliviano, chiquitanos, este, guaranís, hay comunidades guarayas, por ejemplo, en la Villa Primero de Mayo, ¿no? Que son personas de pueblos indígenas que vienen del oriente, pero que tampoco encajan en este proyecto de... o este modelo económico de la élite cruceña, ¿no? Entonces, a esta nación Camba no solo le incomoda por un lado lo koya o lo que se percibe como koya, porque, lamentablemente, la asociación está hecha con lo koya, lo masista, ¿no? Casi que están casadas, sino que también es... generan un antagonismo contra lo indígena, ¿no? Pese a que, por ejemplo, la élite cruceña que ocupa los altos puestos del gobierno departamental trata de incluir a los pueblos indígenas del oriente boliviano en sus políticas, no lo ha logrado. No lo ha logrado y ha tenido muchas dificultades para poder hacer ese trabajo, ¿no? Porque no entiende las necesidades de los pueblos indígenas de oriente y también hay algo interesante que marcar es que esta, por ejemplo, el no querer entender, porque pienso que a veces es no querer entender, más que no entenderlo, es no querer entender cómo viven y qué necesidades tienen pueblos indígenas del oriente boliviano. Lleva, por ejemplo, a que cuando personas de Occidente comienzan a habitar esos territorios, se generen conflictos, digamos, ¿no? Se generen conflictos, acusan, por ejemplo, de que son este, collas los que vienen a quemar la chiquitania, ¿no? Ellos vienen a quemar la chiquitania, pero es porque hay una demanda, una demanda del empresario, ¿no? El empresario está demandando territorios, no quiere manchar su nombre, necesita que el cholo venga, queme tierra, se las revenda después, pero él es el culpable y yo soy el productor, ¿no? Yo voy a contribuir a la economía cruceña produciendo para exportar, para que mi familia siga incrementando su capital, porque aquí también es una suerte de familias esto de la élite cruceña, ¿no? Por eso se maneja esa palabra todavía de élite. Pero esta parte de resistencia del Plan 3000, esta nación cambacoya que aquí habita, sí, sí le es muy incómoda al gobierno departamental, porque justamente el masismo, podemos llamarlo, y todo lo ideológico que se asocia con el masismo, ¿no? El socialismo, etcétera, ha calado también mucho en el Plan 3000, ha calado mucho porque aquí, como tú lo mencionabas, habitamos muchas personas racializadas, ¿no? Entonces, el discurso del masismo, de reivindicar justamente a los pueblos indígenas y de luchar contra el racismo y la discriminación, entonces, ha calado en la gente y ha convencido a muchos y muchas, ¿no? Para bien o para mal, ha logrado ese trabajo aquí y sí se ha instaurado, ha logrado mucho poder, entonces, ese poder incomodado al gobierno departamental, porque a diferencia de muchos otros años, por ejemplo, en gobiernos, cuando se elegía incluso prefecturas, la diferencia era muy marcada. Santa Cruz tenía una posición altamente opositora a lo que era el masismo, ¿no? Pero en las últimas elecciones esa diferencia se ha ido reduciendo y ha ido incrementándose como una mayor cantidad de personas que están a favor del masismo o al menos puedo señalar que no están a favor de este proyecto de Nación Camba o de modelo económico cruceño, de la élite cruceña, ¿no? Entonces, por eso incomoda el Plan 3000 particularmente porque aquí existe mucho poder, mucho movimiento, entonces, y mucho crecimiento económico también, aunque se maneja mucho desde lo informal, hay mucho crecimiento económico que también aquí se maneja y son lugares todavía los que no han logrado ingresar. De a poco lo están haciendo con esto de los movimientos de jóvenes, por ejemplo, hay la Unión Jovenil Cruceñista, el Mechero, Resistencia Plan 3000, lo hay, y están de así a poco calando con ese discurso de serás colla pero vives en Santa Cruz y tienes que sentirte orgulloso de ser cruceño, ser camba y ya asumiéndote cruceño no puedes sumarte al modelo del gobierno centralista, ¿no? Posicionamientos muy antagónicos hacen mucho daño pero así es como se está viendo en la realidad. Y para hacer área de esta parte del Plan 3000, ¿qué está pasando con la población LGBTIQ en el Plan 3000? Podría ubicar y como lo mencionamos, ¿no? Estamos en el Plan 3000 que es supuestamente el área periurbana, periférica de la ciudad, ¿no? del municipio. Estamos como 40 minutos del centro de la ciudad y esta percepción de periferia creo que también se lleva hacia la diversidad sexual en el Plan 3000. Propiamente no es como muy visible pero sí puedo ubicar como ciertos espacios por ejemplo de confraternización entre personas, ¿no? de la diversidad sexual lo hacen de hecho desde hace mucho tiempo Roberto Guzmán por ejemplo que es un activista que viene aquí del Plan 3000 y que ha trabajado mucho por ejemplo en estos últimos años en el Plan 3000 en muchas temáticas con jóvenes, población trans particularmente también pero todo eso se maneja desde un lado digamos como de espacio de resistencia, ¿no? ante un espacio donde todavía no plenamente yo me puedo digamos sentir seguro segura o segure de salir, ¿no? de expresarme tal como soy. Por un lado puedo mencionar eso pero por otro lado también de que las personas están muy ocupadas en sobrevivir están ocupadas en sobrevivir que es como que ¿qué me importa si es lesbiana, ¿no? ¿qué me importa si es maricón, si es trans, con que me permitan trabajar digamos con que yo pueda salir a vender mis cosas no tengo ningún problema. También es algo muy presente en lo que es el Plan 3000 el poder sobrevivir y a veces individualizarte tanto y despreocuparte de todo lo demás, ¿no? Entonces las diversidades sexuales habitamos este espacio tratamos de involucrarlo con los activismos que muchas veces se ubican solamente en los centros de la ciudad con las actividades y todo lo demás tratamos de traerlo también aquí ocupar estos espacios reivindicar y reflexionar en conjunto con las mismas personas. Estás viendo estás escuchando Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y hoy estamos en el Plan 3000 en la ciudad de Santa Cruz y estamos aquí reflexionando hablando sobre este tema sobre el tema de la importancia del Plan 3000 en la política y más adelante vamos a hablar de otras temáticas que nos parecen muy interesantes poder hablar con Pedro Arevalo Alvarado él es investigador y activista por los derechos humanos y bueno Pedro sabemos que tú reivindicas lo Koya te identificas como Koya y la pregunta inmediata es ¿por qué te identificas como Koya en Santa Cruz? Como te mencionaba hace un rato yo bueno me han señalado Koya hasta chiquito Koya Koya en el colegio incluso dentro de mi familia escuchaba a mis tíos decir nosotros somos Koya y siempre lo he percibido como una cuestión de identidad pero ya más tarde entendía que también hay un componente de como de exclusión por ser Koya eres malo por ser Koya le haces daño a Santa Cruz por ser Koya no deberías estar aquí volvete donde eres etcétera entonces esto de lo Koya en Santa Cruz está muy asociado con la migración que yo he vivido de chico yo nací en Sacaba que es la capital del Chapare luego me fui a vivir al Chapare de niño y siempre he estado como yendo de aquí a allá en el Chapare he vivido mucho mucha parte de mi historia y ahí he crecido bastante y también he crecido aquí entonces recordemos el 2008 el contexto de autonomías de Bolivia el contexto donde este curso de discurso de lo Kamba contra lo Koya llegó a un punto de incrementar la violencia pero a un nivel extremo extremo de ver personas que se percibían como de occidente mujeres de pollera en las calles a las que se les gritaba se les insultaba y todo por un antagonismo opuesto como Kambas y Koyas no podemos habitar este lugar o somos muy contrarios o somos muy diferentes o me incomoda tu existencia pero no es así yo entiendo la verdad que Santa Cruz no es así es un lugar muy diverso Santa Cruz es de los lugares más diversos de Bolivia para mí a mi parecer por lo que he podido ver por lo que he podido vivir y se ha intentado y se intenta desde hace mucho tiempo tratar de conciliar esta relación entre occidente y el oriente cruceño tratar de reconciliarlas entonces yo me reconozco como Koya porque eso soy eso soy principalmente me reconozco como Koya porque y en Santa Cruz particularmente es donde más lo reafirmo porque aún incomoda aún incomoda no ver a un Koya ocupando ciertos espacios o incluso estar rodeado por ejemplo porque igual me ha pasado he estado en procesos con con la gobernación he trabajado con jóvenes de la gobernación he trabajado con jóvenes del consejo departamental de la juventud etcétera donde tú nos ves y somos diferentes ¿no? sí 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 tenemos diferencias que se pueden percibir y son espacios donde sí me gusta incomodar mucho ¿no? con lo que soy porque para muchos es como ¿qué hace un Koya aquí? ¿no? ¿qué hace un Koya aquí? ¿qué hace un Koya hablando? ¿qué hace un Koya? hablando de Santa Cruz es algo interesante que todavía se vive de a poco creo que ya o sea se va naturalizando más el hecho de que Santa Cruz es muy diversa y es muy plural e intercultural entonces por eso me reafirmo como Koya y también me reafirmo como Quechua en el imaginario de Santa Cruz el Koya lo habíamos dicho es visto como como el enemigo ¿no? porque es migrante y todo eso ¿no? bueno la pregunta es ¿por qué? ¿por qué es visto como el enemigo que tiende digamos a afirmar digamos o reafirmar que evidentemente en Bolivia existe una política fascista ¿no? que se acentúa especialmente en quienes manejan el departamento de Santa Cruz entonces ¿por qué el Koya es visto como el enemigo en el imaginario de la gente? yo pienso que ese imaginario está de a poco cambiando ¿no? aún está esta cuestión del Koya como enemigo pero bueno tal vez por lo que veo por lo que he vivido ¿no? creo que cada vez se acerca más a buscar que el Koya sea tu amigo ¿no? es algo interesante como lo mencionaba hace rato por un lado el Koya siempre se ha asumido o bueno muchas veces se asume como que puede afectar a los intereses en este caso de Santa Cruz ¿no? porque su proyecto o su forma de ver la economía no coincide tal vez con el modelo económico ¿no? de cierta élite entonces como al Koya se ha visto que puede afectar en cierto momento se lo ha considerado como el enemigo ¿no? es un enemigo porque afecta porque va en contra porque no no sigue lo que nosotros planteamos ¿no? tenemos nuestro camino pero ahora yo ya lo veo un poco más como buscar que el Koya sea el amigo ¿no? buscar que el Koya sea el amigo porque si bien todavía en el gobierno departamental queda mucho por trabajar mucho por trabajar ahí pienso que la gente en Santa Cruz está como entendiendo cada vez más que el Koya es el amigo porque Bolivia no se no se va a poder entender como una Bolivia si al final no buscamos relacionarnos ¿no? con esas diferencias que tengamos entre Kambas Koyas Cruceños etcétera porque igual y esto es muy distinto si tú te vas a la Chiquitania y tú le preguntas a alguien de ahí si se considera Kamba no te van a decir que se consideran Kambas ¿no? tienen también otra forma de entender su vida su relacionamiento su economía entonces el reto para mí aquí que se viene planteando no solo para Santa Cruz sino para Bolivia en general es lograr esta plurinacionalidad ¿no? llevar como un valor la interculturalidad en todos los los pueblos las diversas formas de vivir o entender la vida que existen caras sí sí los hay en Bolivia y no por ello son menos bolivianos o bolivianas ¿no? entonces cada vez entendemos creo yo al menos de mi parte y también lo veo en cierta parte del trabajo que se realiza en Santa Cruz y en Bolivia buscamos que la interculturalidad se materialice ¿no? se materialice junto con la plurinacionalidad porque al final somos estado plurinacional desde el 2010 pero ese ha sido solo el primer paso ¿no? en los papeles nos queda mucho por construir entonces sin Santa Cruz no vamos a poder hacerlo pienso yo no lo vamos a poder hacer entonces queda ahí ese trabajo ¿no? por eso el COYA ahora siento que se percibe más como tiene que ser amigo tiene que ser amigo y Pedro el o sea el COYA ¿tiene conciencia de clase? ¿y cuál sería esa conciencia de clase del COYA? claro siento que tú apuestas a unificar a la diversidad todo ¿no? pero sentimos que también hay que marcar digamos hay que señalar que existe racismo también eso no es algo que podemos olvidar obviamente claro entonces en esos términos como que también poquito definir si el COYA tiene conciencia de clase ¿no? ¿cómo estás viendo ese tema o tal vez llevarlo a un plano ya más personal? bueno generalizar no no sé nunca podría decirte todos los COYA las COYA así ¿no? pero volviendo a lo que por ejemplo hace rato te mencionaba como un ejemplo de esta este sujeto racializado que desciende de familia migrante de occidente pero que no se quiere asumir como COYA sino que quiere señalarse como cruceño porque trata de ser CAMBA es como una especie también de blanqueamiento que se da pero en sus propias formas en Santa Cruz digamos entonces en este sentido también ocurre que una conciencia de clase ausente ¿no? porque tratas de llegar a percibirte como CAMBA y claro lo CAMBA se percibe como poder adquisitivo como empresario de preferencia ¿no? como hombre de familia lo decías hace rato católico ¿no? entonces esta esta conciencia de clase creo que está en muchas personas ausente cuando intentan aspirar a a desdecirse como COYAS y quieren acercarse más a lo ser CAMBA porque claro si te acercas a ser CAMBA te percibes como más blanco como más no sé poderoso más más hombre etcétera entonces por un lado hay existen muchos adolescentes y muchos jóvenes que lo veo en el colegio ya de por sí lo veía digamos cuando le decían que era COYA y a mí ya decime COYA genial solo me dices algo que ya sé ¿no? pero si tú le decías a otro amigo digamos se molestaba se molestaba mucho no yo soy cruceño no yo soy cruceño no soy cruceño y más allá el otro decía yo soy CAMBA ¿no? entonces así querían escalar en ese sentido pero por otro lado habemos personas que reivindicamos lo COYA ¿no? en Santa Cruz en el Plan 3000 lo hacemos desde distintos espacios entonces creo que va por ambos lados ¿no? ambos lados están trabajando en Santa Cruz personas que quieren aspirar a hacer esto y otras que reivindicamos ser esto ¿no? yo si soy o no cruceño la verdad que no estoy tan interesado en saberlo CAMBA sé que no soy y lo único seguro que tengo es que sí soy COYA ¿no? pues que aquí me vine a migrar estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y hoy tenemos una conversación muy interesante con Pedro Arevalo Alvarado él es investigador y activista por los derechos humanos y estamos aquí en el Plan 3000 hablando sobre estas identidades categorías conceptualizaciones apropiaciones también del insulto que justamente Álvaro como que reivindica lo COYA y Álvaro para conocer también un poco esto de Pedro Alvarado es mi apellido Alvarado sí Pedro salí un poquito del Plan 3000 ¿no? que lo COYA es muy presente incluso puede reivindicarse lo COYA en el Plan 3000 el contexto el lugar es otro contexto por ejemplo nosotras habíamos visitado la Plaza Central de Santa Cruz la Plaza 24 de Septiembre pues no no veíamos cholas no veíamos indígenas sí evidentemente había personas racializadas pero en su muy mínima presencia digamos entonces hay como que una repelencia digamos en ese espacio que es la plaza entonces siguiendo como que ese contexto un poco más general saliendo del Plan 3000 ¿qué lugares en la economía de Santa Cruz está ocupando el COYA la COYA en qué lugares se está activando económicamente en qué lugares está ¿dónde está? el principal puesto creo yo que es la economía informal el comercio informal con la situación que está viviendo actualmente Bolivia se está agudizando mucho más mucho 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 más entonces creo que y porque lo veo ¿no? y las personas justamente migrantes que se asumen o no como collas están recurriendo al comercio informal y es sí genera un movimiento económico muy fuerte ¿no? porque al final el empresario tal vez es el que genera ciertos productos pero el que las vende y los termina llevando a la gente es el que vende pues en el mercadito digamos ¿no? él va y los compra y los vende ahí entonces ese ha sido creo que no sé si históricamente no lo puedo señalar si históricamente pero sí desde que yo conozco Santa Cruz o incluso puedo decir en Bolivia he visto eso ¿no? siempre he visto eso que el comercio informal ha sido como uno de los espacios donde más personas migrantes en este caso Santa Cruz racializadas como de occidente están están trabajando fuertemente en eso ¿y existen collas digamos? bueno que tal vez nos reivindica ser collas pero nosotras las podemos ver ¿no? desde su corporalidad racializada ¿no? de su color de piel ¿existen collas en el en el en el mapa político de administración de poder en Santa Cruz? o sea ¿están en espacios de decisión collas? por más que ellos no se reivindican como collas pero nosotras las vemos porque son morenos son migrantes ¿no? han nacido aquí pero están en un espacio de poder ¿existen este tipo de autoridades tal vez? ¿coyas que lo pueden leer nosotras? los hay de hecho si los hay porque el MAS es un partido como te decía que ahora no sé cómo cómo estará su poder su nivel de gobierno en Santa Cruz con todo lo que está pasando pero en la última elección que se tuvo sí han logrado representación en la asamblea departamental en el consejo municipal de Santa Cruz ¿no? entonces hay senadores masistas también diputados masistas en muchos de ellos y ellas se asumen como este collas como migrantes ¿no? entonces aquí tenemos por ejemplo también a las bartolinas hay hay bartolinas en Santa Cruz de la Sierra hay y hay varias de hecho hay varias líneas de bartolinas entonces grupos interculturales por ejemplo que ocupan espacios de poder ¿no? que ocupan ciertos espacios de poder con en conjunto con representantes de otros partidos ¿no? tradicionales de Santa Cruz como Demócratas o más recientemente ya creemos ¿no? que también tienen ciertas características por devenir de ciertos grupos ¿no? grupos familias en Santa Cruz si los hay si los hay y están ahí presentes que tanta sea su incidencia no lo sé pero están tomando esos espacios ¿y qué pasa con con los collas las collas en el ambiente bueno dices tu experiencia también en el ambiente marica esto es es que es muy interesante porque ¿qué reflexiones yo me he planteado con lo colla digamos y lo marica específicamente a mi nivel personal y es que cuando yo por ejemplo le digo a a un chico gay no un chico gay que soy colla o maricón es como no gracias ¿no? uno uno por percibirme como de algún pueblo indígena o sea si soy quechua pero dos por ser colla ¿no? dos por ser colla y sin alguna vez por ejemplo me ha tocado que he conocido a alguien en una cita romántica afectiva digamos y y esta persona apuntaba directamente a mí por por el hecho de yo ser colla ¿no? y verme como alguien que no encajaba aquí ¿qué hago aquí? ¿qué haces aquí? ¿no? como como opositor a que Santa Cruz crezca ¿no? no estoy en contra que Santa Cruz crezca solo que reflexiono y creo que tiene que enfocarse las formas en las que está creciendo porque como lo puedes ver mira como estamos ahorita la humareda que existe que molesta que afecta ahorita estaremos aquí bien pero con el tiempo esto va a afectar mucho a la salud de las personas ¿no? y aquí hay responsabilidades ¿no? que no solo están en el cholo o el indio que va a quemar que quiere quemar quemar tierras no está y principalmente en las cabezas en empresarios que quieren ampliar la frontera agrícola porque el modelo económico de Santa Cruz se basa en explotar tierra no supuestamente pero creo que tenemos que romper con eso romper con eso porque este modelo está siendo muy nocivo para todas las personas y nos afecta bastante ¿no? nosotras Pedro somos muy críticas con el tema de la identidad gay ¿no? creemos que es un estereotipo un proyecto político del norte blanqueado etcétera etcétera ¿no? la identidad colla digamos de este ser marica ¿qué rupturas podrías tú identificar con el término de lo gay como identidad política ¿no? o sea ¿qué rupturas más o menos podrías tú señalar desde tu identidad colla o reivindicación de lo colla frente a lo gay como identidad política como por ejemplo me señalaste ella a mí no me molesta que se refieran como persona a mí él ella ella lo que ustedes quieran digamos no me molesta y es porque yo me asumo como el intento de hombre que la gente esperaba de mí ¿no? entonces ya de por sí gay no gay entendí yo que no soy ¿no? solo lo usé para salir del clóset con mi mamá y ya nada más porque no la quería llevar por muchas discusiones ¿no? entonces gay no me asumo como gay por un lado porque no me asumo como hombre aunque la gente me reconoce aún como hombre muchas personas bien por ellos ellas el binarismo está en nuestras cabezas sí no puedo hacer más ¿no? pero yo en lo personal no me reconozco como hombre y tampoco como una mujer no no voy ninguna de las dos formas del binarismo de género por un lado eso pero por otro lado también el sentido de que al no ser yo muy masculino al ser yo una persona más delicada más sentimental que sí son características mías al ser yo también una persona de piel no blanca no yo no no sé yo no voy a tomar tu cafecito al starbucks yo no voy a comer a la burguenquín así no pues yo me voy a comer aquí nomás en la pensión de mi casa desde ahí no ahí me voy a comer mis comidas este o me quedo aquí por el plan a buscarme algo digamos ¿no? entonces porque es mi entorno yo he vivido en el chapare digamos creo que todo eso lo relacionado conmigo es como me lleva a alejarme de lo gay no me entiendo como persona gay por ejemplo porque no el estereotipo marcado de lo que tiene que ser un gay ¿no? en este caso un hombre masculino porque podrá ser gay pero no dudemos de su masculinidad ¿no? sigue siendo hombre esta cuestión también de estéticamente atractivo bajo parámetros hegemónicos ¿no? blanco musculoso cabello corto que el cabello ha sido también muy interesante porque yo me he dejado cabezer el cabello como hace dos años y he podido percibir y que como nunca porque he viajado por ejemplo recientemente fuera del país y como nunca en mi vida me he racializado tanto era muy racializado de peruanos no me bajaban por ejemplo porque en latinoamérica se asocia mucho lo peruano con lo inca por ejemplo entonces a mí me percibían bastante así ¿no? y eso me llamaba mucho la atención por esas razones yo acercado a gay no creo que de ninguna forma y ya para finalizar esta entrevista Pedro ¿podemos hablar de una interseccionalidad entre lo colla y lo marica y cuál sería esa de repente si tal vez has reflexionado ese momento tal vez claro que sí claro que sí ¿cómo sería? nuestra diversidad sexual no es contraria o no tiene por qué serlo con nuestra identidad ¿no? cultural con la identidad con todo lo que hemos aprendido con la lengua que tengamos no son contraria no son opuestos claro que en un momento cuando yo me comenzaba a descubrir como una persona de la diversidad sexual la información que yo encontraba era como todo vivido desde un sistema capitalista desde un sistema también patriarcal porque aunque pareciera lo gay no interrumpe tanto el patriarcado la verdad ¿no? entonces ahí cuando entendía eso era como conflictuante para mí como ¿podría ser yo quechua y a la vez maricón? digamos ¿esto existe? ¿esto se da? y es que claro porque no contaba con muchas referencias ¿no? más en el entorno de Santa Cruz yo por ejemplo nunca he escuchado la palabra queusa propiamente aunque mi abuela y mi madre hablan quechua nunca he escuchado de ellas tampoco la palabra queusa de hecho no la ubican entonces son porque discusiones que se vivían en otros lugares ¿no? como yo habitaba en Santa Cruz mis discusiones y mi realidad se han formado de otra forma entonces en un momento me parecía complicado conciliar esto de ser maricón ser quechua ser koya y otras formas de ser pero después entiendo que no es así ¿no? no es así no es un antagonismo es parte de ti parte de todas las personas y creo que es una parte también muy importante a tomarse en cuenta porque por ejemplo yo que milito la educación integral en sexualidad como una causa de vida la educación integral en sexualidad justamente apuesta por la interseccionalidad y la interculturalidad ¿no? entender que las personas vivimos nuestra sexualidad de muchas formas y que la cultura el entorno la geografía también se relacionan con esa forma de vivir tu sexualidad ¿no? entonces es muy importante la interseccionalidad y absolutamente por eso es que soy maricón soy koya no me causa conflicto de ninguna forma muchas gracias Pedro por estar en Nación Marica te agradecemos por acompañarnos en esta intervención callejera muchas gracias no a ustedes muchas gracias y que viva Santa Cruz en el mes de septiembre bueno y con nosotras va a ser hasta otra intervención callejera estamos en el en la ciudad de Santa Cruz haciendo estas intervenciones y hoy nos tocó hacer en el Plan 3000 hablando de estas reflexiones que nos parecen muy interesantes muy muy buenas saberlas también ya saben suscríbanse a nuestro canal de Youtube de Movimiento Maricas Bolivia estamos publicando un video nuevo cada semana así que suscríbanse y vamos a estar muy agradecidos por compartir todo ese material que vamos haciendo muchas gracias hasta otra intervención conmigo 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 Amén.